Muy buenas, Carlos de la Luz. Seguimos en Vapers, Please. En el 30 de noviembre de 1982, el líder Colecho eleva la queja contra las toscas, supuesta violenciando derechos en registros fronterizos. Repórteres, el tiempo, vale, vamos a trabajar. Tenemos que sacar bastante dinero porque esta vez hay que pagar los medicamentos a la familia y también hay que pagar la comida. A ver, inspector Colecho, elevaron una queja formal contra nuestra patria. Durante la presenta jornada se espera llegar a un autor diplomático colecho con el fin de iniciar las negociaciones. Por la presente, se revoca la autorización que permitía el registro automático a los ciudadanos colechos. De verdad, es el completo. Los miembros de un cuerpo diplomático podrán acelerar al país con la sola presentación de un pasaporte válido y una autorización diplomática. A ver, tengo que leer otra vez. Para la presente, se revoca la autorización, ¿vale? No hay que revisar más colechos y vendrá un diplomático colecho, ¿vale? Diplomático. Los miembros de un cuerpo diplomático podrán acceder al país con la sola presentación de un pasaporte válido y una autorización diplomática, ¿vale? ¿Vale? Bueno, ahora vamos a trabajar. Que esta vez hay que sacar dinerito. Sus papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Se ha requerido mi presencia. Vale. Hipolia, Astorca, Colecha. ¿Eran de Colecha? Vale, 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 sí. Pasaporte. El pasaporte está correcto. Esto está correcto. Nikita Ramsdinska. Ramsdinska. ¡Qué nombre! Hipolia, Astorca, Colecha, ¿vale? Colecha. Colecha, 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 Colecha. Christine Occidental, ¿vale? Esto está correcto. Caruciraz. Pues creo que esto está bien. Aunque un momentito. De un pasaporte válido, ¿vale? Esto es el pasaporte. Así que, bueno, esto está correcto. Así que usted puede pasar. Un pasaporte puede pasar. Vale. Su papel, por favor. ¿Cuál es motivo de su viaje? Vengo a hacer turismo, ¿vale? En restancia. Un par de semanas. Sí, sí, pero... ¿Y el pasaporte? ¿Y el pasaporte qué? ¿Se lo ha fumado? Venga. Y ahora ya. Demelo todo. Vale. Viene de Impolia, Impolia. Impolia, Haihan. Esto está correcto. Es una mujer. La de la foto coincidencia. Se ha dejado... Creo que se ha cortado el pelo. Pero vamos a ver. Vale. Es coincidente. Es que aquí no hay que fiarse nunca. La conocida está bien. La de la... La de la... El número... Up... Aló... Lelelele... Jaija... Calucidad... Sentimientos... Mujer... Natalí... B... Música... Natalí... Natalí... B... 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 Mous... Mocosba... Vale. Esto creo que está bien. Mujer... Calucidad... Turismo... Eh... Vale. Semanas, ¿vale? Esto está correcto. Vale. Puede pasar... Puede... Pasar... Puede pasar... No me ha engañado, ¿verdad? Vale. No me ha engañado. A aprobar. Anda, otra vez. Tu papelos... Hola, soy yo. ¿A que te alegres de verme? Ahí te tengo todo lo que me has pedido. Eh... El... Permiso de entrada... El ticket ya no vale. Este ticket calucó va años. Los tickets se le han dejado reservados. Pero no. El tipo que me lo ha vendido... Me ha dicho que era bueno. Ha dicho que era bueno. Cóbralo otra vez. Venga. Que... Que ese ticket ya no sirve. ¿Qué le vamos a hacer? No puede pasar. No vuelva. Ja, ja. Me caes bien. Pero tengo cosas que hacer en estos casos. Los papeles buenos y vuelvo. Bueno, si lo consigues yo te dejo pasar. Si no vas a quedarte en... En la aduana de por vida. ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Por favor. Por favor, por favor. El motivo de tu viaje. Visitar a unos amigos. Un par de semanas. Vale. ¿Turismo? Un par de semanas. Enkyu. Enkyu. Parensky. Josef. Josef. Parensky. Parensky. Josef. Enkyu. Emporia. 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 Enkyu. Enkyu. Carucidad. ¿Vale? El mes está correcto. No está carucado. La carucidad está bien. Emporia. Cuatro. No es. Vale. Esto está bien. Turismo. José. Un número. Un momento. O sea. No. 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 Un momento. ¿Eres tú? Vale. Pues sí. Eres tú. Esto vale. Es de Emporia. Vale. Vale. Viene a hacer turismo. Es un hombre. Pues puede usted pasar. No veo por qué. No. Puértese bien. Sus papeles. Por favor. La orden aguarda. Así. Ya empezamos. Es decir. Comandreo. Sí. Esto va a ser muy típico. Ya veréis. Sus papeles. Por favor. Con el motivo de su viaje. Visitar a unos amigos. Que yo recorre. Noventarías. Tres meses. Sí. Lo de esto. Comandreo. Va a ser muy recorrente. Que yo recorre. Bueno. Vamos a centrarnos. Siete. Ta 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 ta. Esto está correcto. Válido hasta. Está correcto. También. Nueve meses. O sea. Nueve. Nueve días. Noventarías. Axel Isahar. Axel Isahar. Londra. Mujer. ¿Es mujer? ¿Es femenino o masculino? ¿Por qué pregunta? ¿Por qué hay que escanear? ¿Escanear? Porque Axel no me suena, eh. A no ser que se haya pillado que Isahar tampoco. No es por nada, pero no es mujer. Hay un problema con su documentación. No sé qué decir. Porque te detengo. Te detengo. Un momento. ¿Qué? Un momento, por favor. ¿Qué hace? Puede detenerte. Si no es mujer, pues nada. Habrá robado un pasaporte o algo así. O sea, han equivocado al ponértelo. ¿Quién sabe? Su papel, por favor. Motivo de su viaje. Tránsito, vale. Tránsito. Duración. Cuatro de días, vale. Válido hasta. La belleza está bien. La calucidad está bien. Hombre, vale. Tsa. Un momento. ¿Eres tú? ¿Eres el de la foto? Es que no te pareces. Su foto no se le parece. Me he operado. Pues dame tus huellas. Vale. Bolexa. Aquí tiene mis huellas. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Hay algunas que no... Vale, pues sí. Bolexa. Vale. pues éste se ha operado sin alias, bueno, vale ta 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 ta, número, ta ta ta, esto está bien, esto está bien, esto está bien, hombre, tránsito pues yo creo que está bien tránsito, dijo tránsito, ¿no? sí, tránsito lo que hace, vale, pues ha probado, venga pues está seguido venga, otro más, otro más por motivos de su viaje vengo a trabajar, vale me quedaré un mes, vale, un mes Skull, obristán Skull, obristán Skull, vale es un hombre, Calvufiraz está bien Validuasta también está bien Bellas Artes, vale, puedes trabajar de arte Adrián un momento un momento, un momento aquí hay cosas un poco raras son nombres no coinciden me he cambiado el nombre hace poco bueno, pues toma tus huellas, a ver a ver si eso verá pues en realidad es conocido pues hombre esto no coincide, eso no lo refigura en nuestros archivos ¿de qué está hablando? que vas a detenerte, vas a detenerte, vas a ir a la cárcel aquí nos admite la falsificación el papel, por favor la última paradigna paradigna, paradigna vale, está bien paradigna, astosca astosca paradigna sexo-mujer es la de la foto es que aquí hay unos perillos que no sé esto es aquí vale, coincide peso, altura un momento vale, sí, sí nacimiento, vale text uuuuh coma un espaldo de esto a este hay que dejarla pasar a este hay que dejarla pasar muy bien vea rápido toma ¿tiene algo que me pertenece? sí, ahí tiene pero un momento, un momento astorca grampa y remenenar los líderes corruptos el gobierno colicioso y paranoico tras la guerra ya lo ha comprobado ayúdanos a liberar las torcas de sus cadenas la orden de la estrella le decís vale no pierda esto uuuuh esto se va poniendo más interesante ostia vale, vale, vale hay que pagar hay que pagar esta vez vamos a pagar toro porque si no se nos mueren yo pensaba que yo juraría que duraba aún más mmm se me ha muerto el tío se me ha muerto el hijo ay, no sé si en vez no hay que pagar no hay que hacer trampas esta es la primera vez si lo hago mal lo siento mucho pero es la primera vez es que lo aquí es muy caro así que bueno lo vamos a ir dejando por aquí les voy a dar esto porque si no se me mueren así que bueno lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado mucho este capítulo de video despliegue, suscribiros dadle a la campanita dadle a la like seguidme en mis redes sociales y nos vemos el próximo capítulo hasta luego